No te pierdas, no te pierdas. En la vida significado Quebra de pedazos Un sueño y un sol Si no quiero olvidar Y que no existes Si no quiero olvidar Mi amor Otra cantita más Ver las dos amigas Están bailando aquí también Y bailarines La salva de Nego Alegre ¿Quién me la quiere bailar? La rapa de Nego Alegre Con su pañalito Como una palomita Queriendo volar La rapa de Nego Alegre Con su pañalito Como una palomita Queriendo volar De salta me de esta samba Y a salta quiere volver En donde las escuelas Cuando las estoy bailando Me van de picañando Dorando querer En donde las escuelas Cuando las estoy bailando Me van de picañando Dorando querer ¿Cuántos recuerdos queridos Vuelven a mi soledad? La rapa de Nego Alegre La rapa de Nego Alegre Con su pañalito Como una palomita Queriendo volar La rapa de Nego Alegre La rapa de Nego Alegre Novia, amiga, todo. Quiero ganar la esperanza de verte santa otra vez. Y cuando yo me sienta que me voy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón. Y cuando yo me sienta que me voy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón. ¡Cuántos recuerdos, queridos, vuelven a mi soledad! Carnavaleado al aire bajo su panamito, como una palomita queriendo volar. Carnavaleado al aire bajo su panamito, como otra palomita queriendo volar. Carnavaleado al aire bajo su panamito.